El juzgado de instrucción número 8 de Acoruña ha finalizado la instrucción del caso Samuel y ha decidido abrir juicio oral contra cinco personas por un delito de asesinato al apreciar circunstancias agravantes de alevosía y ensañamiento. Los cinco serán juzgados en calidad de coautores y en el caso de dos de ellos, el juez considera que existe el agravante de discriminación por condición sexual. El caso se juzgará con jurado popular y estarán personados, además de Fiscalía y Defensas, una acusación particular y otra popular. Samuel Luis, de 24 años, murió en Acoruña en la madrugada del 3 de julio de 2021, tras una paliza en el paseo marítimo coruñés a la salida de un local de ocio.